Entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad No puedo escuchar la radio, me hace recordar lo que oíamos tú y yo Y cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transitor Que es lo que tiene el autor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad Y ahora el metal, yo no es metal Me llegan las rolas, presas, las pelis, me hacen llorar Calienta el sol, pero es invierno aquí, en mi corazón Mis amigos me llaman, no quiero salir, me siento fatal Cada canción, cada emoción, cada palabra que sale del transitor Que es lo que tiene el autor en contra mía que me pone sentimental Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental